¡Au! ¡Uu! ¡Y! ¡Señora! Disculpe mil veces señora, se lo ruego Disculpe señora, no quise ofenderla Pero es que cuando el amor toca mi puerta El corazón ansiosamente se que arde Puedo detener el alma que me insegue No puedo decirle al amor que venga a verme Yo me propongo investigar, me conjuga el verbo mal Sin que mencione, tres palabras de alta pena y soledad Señora yo la conocí y no me eche la culpa a mí Me eche de la culpa al destino que es de Dios Disculpenme señora, pero ha llegado la hora De decirle lo que yo pienso de usted Que le gusta, que le digan mis pasos Que le digan a diario, yo lo pienso, escuchen bien No se equivoca, no señor, no, no te equivoca Por favor la estoy queriendo, tanto como yo y a usted Disculpenme señor, pero ha llegado la hora De decirle lo que yo pienso de usted Que le gusta, que le cante Que le digan a diario, yo lo pienso, escuchen bien No se equivoca, no señor, no, no se equivoca Por favor la estoy queriendo, tanto como yo y a usted Disculpenme señora, ha llegado la hora Ha llegado una hora de decirle la verdad Lo que siento no lo puedo negar Por favor la culpa es señora, ha llegado la hora Que la quiero, la deseo Ocultar este amor ya no puedo más Por favor la culpa es señora, ha llegado la hora De tanto que a usted me contía La quiero más a cada hora de la lola Por favor la culpa es señora, ha llegado la hora Ay que pan en el reloj, lo que quiero es estar con usted señora Ay que señora, ha llegado la hora Cuando usted quiera maestro, marca el mambo y nos vamos como una sola Ay que señora, ha llegado la hora La hora, la hora, la hora, la hora, la hora, la hora Se fue, se fue, se fue, se fue A mi gente linda en Nueva York No se equivoque el corazón Ha llegado la hora Amor, 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 amor Ha llegado la hora Oye Norberto, dile a la señora Ha llegado la hora Ha llegado la hora de decirle la verdad Y lo que siento por ella, no, no, no puedo olvidar Ha llegado la hora Y querida señora Ha llegado la hora Como quiera que la ponga Ha llegado la hora De tanto que a usted ahora Ay, ajá, nos sorprendieron No se deja ver No se equivoque el corazón Ha llegado la hora Amor, 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 amor Ha llegado la hora Quiero decirle la verdad Y yo me muero por usted Ha llegado la hora Y se entrega completa En cuerpo hay alma Y yo la quiero mujer Ha llegado la hora Casi, casi, se acercando la hora Ha llegado la hora Casi, casi, se está acercando la hora De bajar de la loma Ha llegado la hora Pero yo quisiera quedarte En esta loma sabrosa Ha llegado la hora Ya son las doce y no llega Amor Ha llegado la hora Ven, 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 ven Pero que te deje Quédate, quédate señora Ha llegado la hora Será hasta la próxima vez Que yo venga a cantar a la loma Ha llegado la hora El día 22 El día 22 Tú salen a tu cuarto aniversario Ha llegado la hora Y gozaremos la loma Y gozaremos la loma Ha llegado la hora Tengo tu aniversario Aquí viene el canario Ha llegado la hora Vamos a celebrar con mi gente Ahí Y ahora sí, ahora sí, ahora sí Que vamos a celebrar Ha llegado la hora Sube la loma Ha llegado la hora Y baja la loma Ha llegado la hora De nuevo Sube la loma Ha llegado la hora Y baja la loma Ha llegado la hora Parabá, Parabá, Parabá Parabá, Parabá, Parabá Parabá, Parabá, Parabá Parabá, Parabá Parabá Parabá, Parabá, 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 Parabá ¡Vamos para la Loma! ¡Vamos para la Loma! ¡Vamos para la Loma! Aquí, donde la luna se asomba ¡Vamos para la Loma! Canario, cántale a la gente ¡Vamos para la Loma! Muchísimas gracias Norberto por la invitación ¡Vamos para la Loma! Pronto, pronto se repetirá esta ocasión ¡Vamos para la Loma! Yo me despido de la Loma ¡Vamos para la Loma! Mi querida, mi querida señora ¡Vamos para la Loma! ¡Ha llegado la Loma! ¡Vamos para la Loma! ¡Vamos para la Loma! Que paren el reloj Que suban esa música Que bajen esa luz Que quiero bailar contigo Ven mi negra Fernandita Que quiero estar junto a ti Agarra la campana, campanero Que sin la campana no soy feliz Que paren el reloj Que suban esa música Que bajen esa luz Que quiero bailar contigo Que me suban esa música Que quiero bailar contigo Esa música que estamos escuchando Es el canario conmigo Que paren el reloj Que suban esa música Que bajen esa música Que bajen esa música Que bajen esa música Que bajen esa música Que quiero bailar contigo ¡Cachismo! ¡Arriba, bailador! ¡Arriba, bailador! ¡Arriba, bailador! ¡Agárramo que me caigo! ¡Ap pessimismo! ¡Cuidado, gallo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, mueve, mueve! A media luz, a media luz Que quiero bailar contigo Suelta la cartera, mi amor, te lo pido Que quiero bailar contigo Que suban la música, por favor Que quiero bailar contigo Venga en medio del salón Aprieta mi corazón Que quiero bailar contigo Y no me diga que no Para bailar en el rumbo Que quiero bailar contigo Las canción de rumor Que quiero bailar contigo Mira, como bailan mis amigos Que quiero bailar contigo Aquí en la loma contento con Roberto Miami Que quiero bailar contigo Que quiero, que quiero, que quiero bailar contigo Que quiero bailar contigo El canario contento Que quiero bailar contigo Y mi orqueta lo canto Y yo disfruto Que quiero, que quiero, que quiero Quiero bailar contigo Con el pasto conmigo El pasto conmigo Que quiero bailar contigo Mira como bailan mis amigos Que quiero bailar contigo, esta rumba caballero está encendido Que quiero bailar contigo, pa' Colombia entera Que quiero bailar contigo, y también pa' Venezuela Que quiero bailar contigo, en Lima, Perú, Panamá está encendido Que quiero bailar contigo, y también pa' mi piscay Que quiero bailar contigo, Puerto Rico aquí en la Loma se queda Que quiero bailar contigo Que quiero bailar contigo Que quiero bailar contigo Cuidado Que quiero bailar contigo Y que de mí te enamoré, yo Voy a ser feliz, y con puro amor, te protegeré, y será un honor Y el día que vení te enamores tú, voy a ver por fin de una vez la luz, y me dejaré de esa soledad, de la esclavitud Ese día que tú, de mi amor, te enamoré, tú veré por fin de una vez la luz De mí, de mí, de mí, de mí, enamoré, 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 cuando te enamores de mí, el hombre más feliz seré De mí, de mí, enamoré, 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 necesito tu cariño, necesito tu querer De mí, de mí, enamoré, 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 ay de mí, enamoré, te lo suplico yo mujer De mí, de mí, enamoré, 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 para realizar mis sueños, contigo siempre estaré Guilaba, y disfrúen, escúchame una luna De mí, de mí, enamórate, 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 desde que te fui a primera vista me enchulé. De mí, de mí, enamórate, enamórate, para ver que me trae mis sueños, dime que tengo que hacer. De mí, de mí, enamórate, 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 dedicarme a ti, para mí será un placer. De mí, de mí, enamórate, 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 dame tu cariño, dame tu calor, te necesito aquí, bugue, de mí, enamórate, enamórate. Yeah, 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 oh yeah Regálame una noche donde te entregues toda Que solo sea la luna la que acompañe la pasión Que el fuego de tu cuerpo caliente aquí en mi pecho Y con tus furias ganas perdamos la razón Regálame una noche que no termine nunca Donde el cansancio sea solo el vencedor Saciándonos de ganas de pasión y locura Cubriéndonos la piel solo con el amor Que el dulce néctar de tus labios me embriague Y añegues como el vino tu amor para mi Y te entregues como una fiera salvaje Y rompas las cadenas del amor con loco merecí Regálame una noche Regálame una noche que solo sea derroche Que el tiempo se detenga solo para los dos Y cuando nos amemos y todo haya acabado Sellemos con un beso esta entrega de amor Regálame una noche que no termine nunca Donde el cansancio sea solo el vencedor Saciándonos de ganas de pasión y locura Cubriéndonos la piel solo con el amor Que el dulce néctar de tus labios me embriague Y añegues como el vino tu amor para mi Y te entregues como una fiera salvaje Y rompas las cadenas del amor con loco merecí Regálame una noche que solo sea derroche Donde te entregues que solo sea la luna Que acompañe la pasión Regálame una noche que solo sea derroche El juego de tu cuerpo calienta que mi pecho Y con tu furia ganas Y perdamos la razón Regálame una noche que solo sea derroche Déjame, déjame sentir el calor de tu piel Quédate conmigo si haremos una noche una luna de miel Regálame una noche que solo sea derroche Regálame tu amor en primavera Una noche que sea de vera y evite roces Regálame una noche Regálame una noche que solo sea derroche Donde el cansancio sea solo el vencedor Saciando no te ganas de pasión y locura Regálame una noche que solo sea derroche Que tus enestantes de tus labios Añéguen vino tu amor para mí Regálame una noche Regálame, regálame, regálame Que solo sea derroche Lleva una noche loca Es una noche de compás Una noche para mí Quiero sentirte feliz Regálame una noche Que solo sea derroche Noche como Boquelobo Y un poco de lluvia fría Mamacita no te mojes Regálame una noche Regálame una noche Regálame, regálame Ave María Aplausos, 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 aplausos muchachos